Este es el tercer artículo del paquete, vamos a hacer chislas, vamos a abrirlo, es un control bluetooth para los cascos de realidad virtual, como saben ya tengo el casco y tengo el celular para hacer eso, y pues me compré el control para jugar los diversos juegos, aquí vienen las instrucciones, al parecer no tiene baterías, usa baterías triple A, vamos a por lo menos ver como va, aquí está, tiene un joystick, tiene los botones encendido apagado, tiene aquí key, no se que significa, vamos a abrirlo acá, aquí se ponen las pilas, muy sencillo, lo voy a probar y voy a jugar a ver que tal, entonces vamos a volver a empaquetarlo, bueno, vean, es que color blanco, les dejo los links en la descripción por cualquier cosa, precio envío dado, lo voy a guardar, y nos vamos al próximo artículo, nos vamos rápido para que no se aburran, para que hagan cada artículo por separado, las reviews y demás, yo soy chicas, esto es Mr. Manuel Cuadrado, bye.